hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo la verdad bueno ya tres vídeos que no se me guardaron porque apretó un botón sin querer y no lo guardé bueno vamos a jugar contra millonarios copa libertadores a ver qué tal nos va no se me guardaron el que jugó contra esta carita que lo empate y el que jugué otro que empate se lo hacemos chicos y entonces aquí se va a jugar este partido y ahora boca está cuarto pero en realidad yo estaba puntero y empate conmigo a libertadores millonarios frente a boca el escopiado millonarios de colombia se va a estar enfrentando a boca partidos en marcha pierda carrillo este sí es el show lo voy a meter con muchos no es el libro de la nota clave se activa boca a jugar como juega la libertad cardona a bueno cardona sarte pese un segundo no tenía que un paro de los títulos que tenía poca batería se levanta para obviler este es fernando raga te cobran esta vez del valle independiente del valle no entendía nada que quiera ser pavón quiere hacer quilombo arre imaginas un relato diciendo eso para mí tenía tiempo por lo menos un poquito de acomodarlas yo no sé pero si yo creí que le iba a quedar un poco mal pero no 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 te bueno y el corner donde la vida se va a quedar para líneas y pegaba bueno pero estoy jugando muy a los defensivos no pueden meter goles pero tampoco quedamos así arreglos y recatarte después del vacío una historia fantástica que sobreviva después de este partido cardona levanta para cardona tan bueno cardona yo quise que puse pero bueno la papá que pasó para problemas técnicos mandé a barrios a la reserva y ahora hay un problemita así que así que nada no sé guarda está no sé por qué me he descansado ahí eh domínguez uuuh 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 tiene razón jabón esto nos puede faltar yo quise sacarle la pelota porque tardó 5 años en pasasela compañero ahora se la va a pasar cuánto que no voy a tirar ¿no? te quiere hacer guarro sí porque tiene doble B y bañes guarro y bañes uuuh ah como no aplicar como no grabar un video se viene piñones uuuh no no por no penal penal sos un loco no sé por qué me tiré si le iba a agarrar jara penal re que la entrada era uuuh expulsado Fabra cagué andrada o sea tenía una cara de que le iba a pegar ahí me expulsaron a Fabra como no jugar un partido y como no grabar un video un dos en uno ah te hice un combo dos en uno ah no entendía nada córner expulsado Fabra igual atajó el penal centro de Fernando para sartén bien la línea la línea la línea magnífico la marca que era ese arquero yo quiero ser arquero no mentira le quiero entrada porque atajó un penal pero se iba a pasar como con Rossi atajó o sea un penal imposible lo atajó y después en una jugada le pegó más despacito que un pato al al perro no pará me reconfundió ese cartel yo pensé que la pelota salió volando kichiplum kichiplum para acá no sé esto está habilitado benedetto benedetto se ha terminado el partido lo tuvo darío lo tuvo benedetto pero en el final si lo ganaba boca era una cosa no mirá cierto el segundo tiempo falta segundo tiempo en marcha che yo me redormí morro mi idea está el segundo tiempo y todo eso como como todo eso benedetto saque arco le mandaba hasta el segundo tiempo y todo eso como si no sé como si fuera una cosa de loco reggae no es todo eso o sea el que me entendió lo que hablé en el video hasta ahora es un crack porque para entender lo que dije hay que ser pero un científico pero mejor que pero mejor que ah bueno la pelota benedetto el que entendió todo lo que dije hasta ahora tiene que ser pero el mejor el expert es un crack porque ni eso ni diciendo que los que me entiendan ni un crack ni yo me entiendo pero bueno cosas que pasan al arco al arco sárate guarro y baños o walter no sé lo voy a decir walter y baños ojalá ojalá roberto ojalá roberto carrillo pasó algo tremendo a ver vamos a ir al área a grabar vamos a concordar a concursar a con bueno no sé cómo se dice pero a ver si fue penal algo pide no sé qué pide no se pide en penal no sé qué fue pero bueno andrada ahora la cosa es que el árbitro ni la vio yo ni siquiera no estaba mirando el área yo estaba mirando la pelota pero como un saguero como que no acabe la cosa va pavón 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 porque la sé cortita una vez cortita Pablo Pérez Pérez te imaginas que esperas a un gol así no te la creen y vos del valle o Velar son 5 contra 1 pero no se la pueden sacar o Velar es una últimamente boca está lo siguiente a pésimo arre bueno lo siguiente a pésimo sería que no gane ni uno y que no llegue a estar puntero en los 5 segundos ah te imaginas que el tipo está ser segundo puntero al arco Benedetto gol gol deuca Benedetto el autor que golazo lo que es que mariclos dice gol loca Benedetto no Benedetto es el pollo vignolo pero deuca dice loca se va Quiñones y entra Montoya 1-0 gana boca o sea fantástico no sé ni cómo termina un gol pero bueno Duque va Duque ah se llama igual que el perro de mi tía del valle del valle del valle del valle del valle del valle Andrada atajó un penal como un zaguero va Pavón y va Pavón y sigue Pavón y engancha Pavón y quiere enganchar y quiere enganchar y viene Pavón y se va Pavón no me cobre eso trae acá porque se te pudre todo centro para ah está lo que fue falta contra el tienes se ha terminado el partido boca está ha ganado por 1-0 bueno como el otro día esperen unos segunditos que ya vuelvo en un segundo vuelvo ya volví vieron que rápido a re que tardé como una banda seguramente bueno perdona fue un placer conocerte pero nos conocimos donde hubo bobobobo Walter Bowe hace 14.000 millones de años que me jugás por eso que te vas de suplente ah porque a Favro me lo expulsaron de la Libertadores y yo no sé porque Martín Benítez no está de su no está de titular porque Silva no está de titular ah no porque capaz que está jugando todo con suplentes no nada porque si no no estaría atajando campaña bueno que tenía que ver a ver como tengo el campeonato está independiente así que un lluvioso no no si es lluvioso que sea de día uy lluvioso no es muy fuerte vamos a jugar este partido independiente independiente desde a ver creo que por Dios voy a subir tres partidos o dos partidos no dos es muy poquito porque capaz que van a ser dos con nuevos libertadores así que bueno en esta tarde lluviosa aquí en la bombonera para la Superliga van a jugar Boca frente independiente el punta y pie indiciar lo va a dar Benedetto partido en marcha Fernando Gagos después que tengo que jugar contra River y contra River va a ser un capitulazo Pavón Pavón va Pavón sigue Pavón sigue Pavón la pide Benedetto la pide Benedetto gool vos viste como salpicó toda el agua cuando metió el gol gool de Boca si de Boca de Darío Benedetto Boca uno independiente cero mire o sea vos prestas atención en el arco vos mirá cuando meto el gol como que salpica toda el agua bueno bueno acá ni se vio ni se vio chabón vos estabas jugando si se vio así que bueno igual después pueden atrasar el video y se dan cuenta Gutiérrez Gutiérrez Blanco tocó para Fernández uno se lo va a Boca está quiere empatar Independiente obviamente que va a querer para que es Rubino va a querer empatar Tevez está ahí Tevez no mirá este estaba habilitado iba Pavón iba Pavón iba Pavón y la pide Tevez 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 Benedetto mirá que se hacía el doblete Benedetto todavía creo que no hice hacktrick así pero no era libertadores creo que no, no hice hacktrick todavía hice un 14.000 trick pero te goles en contra con el arquero levanta para piscina porque una de ellas estaba re enojado no quería jugar mal a libertadores y me empecé y me empecé a poner todo goles en contra para perder y después cuando me de cuenta ya sí quería jugar estaba enojado y después ya me quedé fuera como un bobo y después salí campeón y todo eso pero no se grabó o sea sí se grabó pero en la Copa Argentina y me volví de guardar todo eso entonces me quedé guardado el tipo está hablando de cuando jugaba cuando estaba ah bueno vos viste esa resbalada la vendrada hizo pero esa fue mejor que la de Benedetto la pide digo pavón la pide Benedetto o sea un desastre Fernandez te ves Benedetto Benedetto Martín Campaña se queda con esa se queda con ella con el balón el uruguayo lo tiene res no sé Maxi va Mexi Mexi no casi Maxi a Mexi se viene Gago no era gol no iba pavón iba pavón y está libre Benedetto y está libre ah bueno horrible bueno no que robara esto más veces que oh ese cruce ese cruce fue el mejor cruce de la temporada iba Tevez iba Tevez la pide Benedetto palo saque de arco que cerca estuvo Boca palo el arquero estaba vencido dice se lo pierde Boca Martínez Rodríguez se termina al menos tiempo con gol de Benedetto a la 5 está ganando Boca 1-0 va a dar el puntapié inicial Fernández partido en segundo tiempo ya se está jugando la segunda parte arranca o no arranca Blanco Fernández Gutiérrez va Gutiérrez se vino con todo independiente en el segundo limpio quite aunque yo digo limpio quite pero estoy diciendo como si fuese alta falta como cuando Gutiérrez Nacho predicate lo que estabas haciendo antes nunca que no se te escuchaba tu voz cuando grababas o mejor relatá solo el partido como hacías antes está no está habilitado Benedetto 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 saque de arco estuvo más cerca que estuvo más cerca que el corre que estuvo más cerca que el coso agarrar corre caminos bueno no sé que era ese pero quería agarrar siempre corre camino no creo que ya no me acuerdo pero era un miniserie miniserie no porque era de un minuto te daba a veces cuando daba la propaganda estaba el segundo de Boca Sarte va Sarte tocó para Benedetto habilitado tocó para Benedetto habilitado pero sin la posición como romper un jugador lo rompieron cinco a la vez Benedetto toca para Pavón que buen pase y se viene Pavón se viene Boca puede venir un centro ole le dice Pavón y Mauro Sarte le dijo hola si Pavón le dice hola yo te digo hola se le dice bueno pero viene un centro para Benedetto oooool viste como se alpica toda el agua oooool Boca Boca Benedetto a los 72 minutos de este partido Boca gana Boca 2 independiente 1 bueno esto lo hizo ¿ves? ahí ahí casi se vio como se alpica toda el agua hizo pum como si estuviese mojada la red del arco lo vieron miren 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 que es que me pareció la red del arco viste si se vio se vio que salpicó toda el agua el tipo estaba re emocionado nomás que eso viste Benedetto autor de los dos goles del partido a favor de Boca mesa o sea si no va a ser a favor independiente nunca me lo imaginé ¿te imaginabas Benedetto jugando en el momento ¿te imaginabas pum tiro libre vamos a estar Magallan Fabra que fue expulsado de la Copa Libertadores el primer el único expulsado de Boca Sánchez Niño para pegarle esa pilota quería el descuento independiente Benedetto es que es una pesadilla para la defensor todo el tiempo busca ganarle las espaldas pavón 81 minutos de este partido pavón sigue pavón centro de el día que puedas meter un centro pavón será el mejor día de tu vida se va piscini y entra romero fue para Boca como cuando te roban maneras de robar un partido no puedo ver esto es falsa se viene romero 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 ooooh quería el descuento independiente pero no pudo descontar bla 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 de una manera te ves tiene boca te ves y sé bueno si el día un día que pueda hacer una contra hace algo bueno hijo de espejo y se ha terminado el partido ha ganado boca 2 a 0 y boca está primero está acá puntero del campeonato con 15 puntos bueno con transporte en cristal de vuelta volvemos a la sudamericana a ver qué le pasaba no jara olvídate jara no jara no jara no ahora no es un desastre jara para estar un pari ni pero bueno nunca nunca usamos bueno de 2017 en marzo de 2017 en mi canchita porque húmedo en la imagen está buenísimo aparecen en la vida real un poco la pavada no pero pero está mejor que cuando lo voy a usarlo y por qué está el equipo del equipo visitante acá pero es como tigre ese que está ahí bueno no sé capaz que será river no bueno vamos a dejarlo como estaba húmedo nunca había un partido de libertadores de día es un raro visten boca en la vida real pasó en la libertadores ahora pasó a la semifinal y tiene que jugar contra palmeiras y palmeiras no ganó 2 a 0 la fase de grupo aquí en la bombonera se va a jugar este partido de este tipo un nuevo libertadores boca frente al sporting cristal así que ahora sí partido en marcha es como que estar más oleado que no sé y está todo uno del pasto viste está todo uno no se espera como no parece que está uno y va a pavón y sigue pavón y viene para la bufa centro de línea de tal no loca darío benedetto a vos te lo dedico a las cámaras gana boca uno a cero tras el error del arquero boca una sporting cristal cero ven en el que lo hizo acá vemos el cabezazo y la que no es casi más con contra boca gana y golea para amigos boca gana ni siquiera creo que ni siquiera ni siquiera estoy con fe de que voy a golear creo que a lo mejor empate céspedes viene para sí que el arquero andrada andrada salva andrada magnífico es arremate de herrera llamada por los llamados por ocho acá le pega de vuelta andrada al córner como un saguero y va atención vino el centro roja pide un penal si es que no fue al arca andrada por muy andrada sos un desastre mortal como que esa pelota tío a las manos andrada cento herrera el tiempo estaba como que casi gol y se viene de esto está presionado pero este está más presionado que el botón de mi josti que el botón del josti de la play viste que hay gente que es medio 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 viste como hay gente que empieza el nombre con m y termina con mauro zárate herrera 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 mauro zárate no juegas en la vida real jugáme eh digo jugáme jugáme bueno bufarini como siempre mandándole alejón a japon milano ya si miんです yön uno no tengo otra cosa tiene que pagar pueden pagar bit pavón babe he pavón y iba pavón apagón y dime pavón la voz me sabe que costa bacosta va herrera 1 a 0 gana boca levantó para tevez tevez sigue tevez y se va tevez enganchó tevez pavón el arquero mirá que le rompía el arco el arquero no se queda con ella la atajó con el cuello la atajó con la pera y el cuello la ve la atajó el día está más soleado que un día de pleno verano hace 5 días hace 5 semanas que no llueve ah no entendía nada herrera al arco para ver bueno pavón pavón sigue pavón y sigue pavón y el día que Benedetto esté en el área Benedetto te iba a meter un centro pero bota son más lentos que Cardona eso es muy difícil que alguien siga más lento que Cardona que me dice FranMG pero una mujer y el jugador de Cardona pero no te hace gol de tiro libre le pego al arco si te hace gol de tiro libre pero después juega peor que después no le hace un gol ni al arcohíde iba pavón iba pavón y pavón y pavón el tipo siempre hablando mal del jugador siempre centro de pavón gol de Benedetto nooo el mofa le llamaban mira el centro nooo nooo Benedetto nada sos una un minuto de silencio para Benedetto que está muerto eh 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 la verdad es que es así estás muerto Benedetto no no puedes errarte ese cabezazo y después intentar una tijera una tijera que sabes que no te va a salir porque estás a medio a la estás al borde del arco y quieres hacer o sea no sé cómo rozó el palo porque tendría que ese 500 metros fue a cuánto querés ni una gran te iba una tijera tiro libre ha molestado más y lo hicimos costa le va a pegar a esa pelota lobatón viene al centro Casulo que no podía Andrada esta bueno Casulo justito el que cerró el gol es el que acaba de salir eh ah no que acaba de entrar sí que se lo que más que está amonestado más te ves te ves carlos te ves va carlos va te ves toca para más va más uy que buena jugada el día que Benedetto esté para un centro el día que Benedetto esté para el centro será el mejor día de su vida porque me parece que no está para ningún centro Benedetto todos los goles lo hace Borgesi pero de milagro de pena Pavón Pavón sigue Pavón y va Pavón y viene Pavón centro de Pavón para Benedetto me quedé corto GOOOOOOOL Loca Benedetto que me cerró la boca GOOOOOOOL de Boca de Boca de Boca de Boca de Boca 2 este equipo que no me acuerdo el nombre es raro que no me acuerdo el nombre Boca 2 Sporting Crystal 0 lo hizo las dos goles así que no hay que buscarlo a Benedetto como yo porque al final hizo dos goles eh Tevez va Tevez va Carlos Tevez quiero el tercero Boca Boca quiere el tercero lo quiere sentenciar centro de MAAA Paró El rebote El rebote Y quién era Si no Sárate No Lleva 97 Y le agregaste 2 Y va 97 Se ha terminado El partido Ha ganado Boca Por 2 a 0 Espero que les haya gustado Este capítulo De Monca Reconvoca Y nos vemos en la próxima Adiós